Otro bizcocho bien esponjosito, bien rico, bizcocho de mantequilla, rico como el solo, qué sabor más rico tiene. No es tan esponjoso como otros porque la mantequilla hace lo suyo, pero qué cosa más rica, oye. ¿Yo qué quieres que te diga? ¿Tienes que hacerlo sí o sí? Es más, tienes que hacerlo y darme tu opinión en las redes sociales. Y si te gusta, dame un like, haz comentarios en los vídeos, compártelo con los amigos. No me falles. Berenjenas rellenas, callos a la riojana, carrilleras de cerdo con salsa de rioja. Oye, ¿qué de recetas tengo en mi libro Cocina Familiar? 200 recetas de las que comes a menudo en casa o de las que te sorprendes comiendo en restaurantes que las puedes comer en casa por cuatro chavos. Así que te recomiendo comprar el libro Cocina Familiar y además te voy a decir, si lo compras en mi tienda online de mi web Cocina Familiar, te lo mando a tu casa firmado y dedicado. Luego, ¿qué más se puede pedir? Vamos a poner la mantequilla un minutito en el microondas que se nos funda un poquito. Vamos a poner huevos ya en el bol. Y le ponemos el azúcar, la esencia de vainilla. Ahora se la echaremos. Le ponemos el azúcar y ¡hala! Esto lo vamos a batir durante seis o siete minutitos. Le ponemos que emulsione bien y luego, cuando lo tengamos bien emulsionado, ya seguimos. Ahora vamos a ponerle la vainilla. Esencia de vainilla. Vale cualquier fórmula. Esta, el frasco que hay que es más oscuro, vainilla natural a vuestro gusto. Y ahora le voy a poner la mantequilla. A ver, a ver, que aquí se queda mucha mantequilla. Y no se puede quedar, que la hemos echado justa. Ahí está. La leche. Y ahora ya. Ahora ya tenemos que echar la harina, pero despacio. La harina no la podemos agitar demasiado. Si la batimos mucho, le saldría, libraría mucho gluten y luego salen agujeros muy grandes dentro del bizcocho, que sé que más de una vez nos ha pasado a todos. Bueno, vamos a mezclar la levadura con la harina. A ver. Un clásico que ya sé, ya sé que todos los días lo digo, pero es que hay gente que no me ha visto nunca. Quien no tenga estas máquinas no debe preocuparse. Para hacer este bizcocho tiene que hacer exactamente lo mismo que yo, pero con una diferencia. Hay que separar las claras de los huevos, de las yemas. Batir las claras con un lado, con la mitad de azúcar, las yemas con otro, con la mitad de azúcar. Levantar las claras a punto de nieve, blanquear las yemas bien blanqueaditas con un azúcar. Y luego, cuando ya está todo en su punto, se junta y al final se viene a tener más o menos que tal. Después añadimos la mantequilla, la leche, exactamente igual. Y la harina con la levadura lo que tenemos que hacer es tamizarla. Con el colador, tamizador, se tamiza bien para que tenga menos grumos. En este caso, yo aquí, pues eso, tengo que hacerlo, que se nos ha quedado, se nos ha quedado mucho en el lateral y no quiero desperdiciar nada. Yo aquí puedo echarlo cucharada a cucharada porque las mismas varillas lo van a, cualquier grumo que pudiera haber, los deshacen. Así, con cucharadita, otra cucharadita y así, poco a poco, hasta el final, sin prisa, pero sin pausa. Y seguiremos viendo más cositas. Le voy a poner un papelito de estos de horno, bien pegadito, para que de esta manera ahí, con lo fácil que es y lo difícil, o con lo fácil que debiera ser y lo difícil que al final nos resulta. Claro, como no es una cosa regular, pues esto tiene que llevar sus recortes. A ver, ahí. Esto es, venga. Aquí, otro recortito aquí. Ahí. Y ahora, venga. Para adentro. Hago esto porque de no hacerlo puede que se nos resbale un poquito de aceite. Pues que a lo mejor echamos tal y lo que está por aquí se resbala para el otro lado, por el otro lado tiene mucho aceite. Bueno, ya me entendéis, ¿verdad? Que hay que intentar equilibrar siempre las cosas. A ver, vamos a ver, si lo echamos todo bien. A todo esto, el horno ya lo tengo a 160 grados, temperatura, encendido el fuego arriba y abajo. Y la placa del horno en la parte más baja del horno sin que, evidentemente, llegue a tocar el suelo del horno, porque ahí se nos quemaría. Y le pongo 160 grados, que no te digo yo que este bizcocho, le voy a poner 10 más. Este bizcocho tampoco es tan grande. Quiero decir que sí, que espero que se haga grande, pero ahora mismo no es tan grande como para ponerle solo 160. Le voy a poner, en principio, 35 minutos y a los 35 minutos observamos cómo está y si hay que darle más, que es muy posible, lo tenemos más ratito. Pero eso solamente lo vamos a saber si lo pinchamos. Fijaros qué pinta más bonita tiene este bizcocho. Y altura. Nada, esto lo tenemos ya. De todas formas, lo voy a dejar aquí dentro. Yo apago el horno y lo dejo 10 minutitos más. Por si las moscas, es que en la parte de arriba está... No sé cómo decirlo, pero tengo esa sensación como que le falta un puntito. No sé yo. ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Oy, oy, 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 oy! Que lo voy a tener que tirar. Lo voy a tener que tirar y hacer otro. ¡Ay, qué miedo me está dando! No me gusta nada cómo se está cortando. ¡Oy, oy, 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 oy! Que no, que era broma. Mirad qué cosa más rica. Bueno, este bizcocho de mantequilla... Bueno, lo voy a poner aquí. En la parte de abajo se ve que se nos ha caído un poquito la mantequilla hacia abajo y tiene una... En fin, no está tan esponjoso como por arriba. Pero, fijaros, una esponjita. No pasa nada. Que esto va a estar muy rico. De hecho, no te vas a quedar con las ganas de verme probarlo. A ver... Los bizcochos de mantequilla, estos tienen que saber casi, casi asobado. ¡Qué rico! 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 Gracias.